Bienvenidos a un nuevo vídeo en el de hoy os traigo mi rutina de limpieza totalmente realista cuando no hemos podido hacerlo durante la semana así que sin más comenzamos en el salón pues lo primero que hago siempre es sacudir las fundas porque bueno siempre quedan migas y todo eso y si no tuviera las fundas pues siempre le paso un cepillito que tengo que ya os lo he mostrado en otros vídeos Perdonad por la luz porque bueno como veis bien el sol se va y así ahora ya entrará algo más seguramente de de luz porque en invierno pues caen las hojas y entra más luz que la verdad a mí me encanta cuando entra porque bueno pues el ver los árboles y el sol pues qué más voy a pedir desde el sofá de mi casa y nada pues ponemos bien los cojines y ya paso pues a recoger todo lo que si he dejado algo encima de la mesa encima de la silla pues a veces hay la mochila del trabajo que no debería estar ahí bueno son cosas que al final no es suciedad si no es más desorden y creo que es más fácil de solucionar el desorden que cuando algo está sucio porque bueno si haces el hábito de lo que siempre decimos cojo esto y en el momento que ya he acabado de utilizarlo lo coloco en su lugar pues es mucho más fácil y como veis trapito y bien a que de limpieza con agua y esta además llevaba árbol de té que bueno al final es antibacterial y limpio todo lo que son las superficies pues también limpio lo que es de la chimenea y así un poco por encima para un mantenimiento como hemos dicho y no y no y y y y esta zona tengo que pensar a ver qué puedo poner porque lo veo demasiado vacío antes teníamos una aloe vera pero bueno aquí fuera hay perdón aquí dentro no no aguantaba bien así que la tenemos fuera y tengo que pensar pues algo para aquí sí que había pensado algún marco o algo que lo tengo pero todavía no pensado el que ponerle así que bueno ya pensar ellos lo mostraré y pasaremos el aspirador bueno y aquí es una habitación como veis lo nunca he visto en mí porque bueno pues últimamente me levanto muy pronto y lo que hago es hacer ejercicio normalmente lo que hago es que las sábanas las dejo así colgadas para que se aireen pero esta vez las voy a cambiar y es por eso que no he hecho nada y me he ido directamente al trabajo así que bueno voy a cambiar lo que son las sábanas y el tema de la ropa bueno tengo por toda la casa ropa para cambiar para doblar perdonad y así que nada pues continuo con ello todo esto va a ir a lavar así que yo lo saco todo y la ropa que tengo en el tendedero ya la podré doblar porque la verdad es que últimamente es que no se me seca la ropa mira que tengo balcón y todo pero entre que llegamos del trabajo pues ya ha oscurecido un poco bueno ya lo que estaba seco como que se vuelve a humedecer así que bueno es algo que durante el invierno va a costar normalmente me pondría música o un podcast o algo de eso pero yo grabo con el móvil así que en este caso es por eso que no no la llevo también hay veces que me gusta estar con mis propios pensamientos pues mira estoy yo conmigo misma que ya es mucho y en este en estos tiempos pues cuesta mucho conectar con uno mismo esto me pasa a veces en el coche también que pienso me voy a poner tal canción o tal vídeo o lo que sea de podcast y luego hay veces que pues no me apetece estar en silencio que también es bueno supongo estas sabanas son nuevas y como veis le he puesto en este porque vienen dos la funda de esta y es más más larga de lo normal así que lo que yo le hago es que lo meto por aquí lo meto como por dentro le hago así y ya nos queda pues como de su tamaño como las que solemos comprar más pequeñas y queda así y bueno así ha quedado todavía no las he probado pero son de sedalina o algo así ponía yo siempre había comprado de franela y estas la verdad es que son súper suaves para ahora así que refresca un poquito más no sé a mí me encanta dormir en esto y lo lo malo que tiene es que te cuesta levantar pero bueno súper bien y nada ya me pongo con lo que es la ropa porque si no la voy a ir dejando y se va a quedar aquí y ahora cuando acabe lo que haré será también pasarle un poco a lo que es el polvo y después lo que hago es aspirar de golpe y fregar de golpe pues todo junto me parece que cuando hago el piso en general todo a la vez me gusta hacerlo seguido porque después se hace rutinas por zonas pues sí que es verdad que lo pasarías por ahí pero en este caso hago esto lo hago todo todo seguido todo el recorrido y me parece que molesta mucho menos a lo que es al tema de vecinos porque lo haces todo seguido el tema de la aspiradora que hace más ruido y después pues frego todo una vez he acabado así que bueno es como que finaliza ahí la tarea y nada me pongo con ello el tema calcetines lo que voy haciendo es que los dejo en un lado agrupados y después ya me dedico a hacer lo que son tema parejas parece como más rápido así voy doblando todo lo que es el resto de ropa y los calcetines lo último y ya los organizo y los separo si son de mi pareja bueno aquí como veis ya tengo algo doblado así que ahora me voy a dedicar a colocarlo y a seguir que tengo otro tenedero aquí en la habitación lo que hago también es pasar el trapo para quitar el polvo y después más adelante es cuando paso el aspirador y frego finalmente para la limpieza del baño ya os he dicho varias veces que lo que utilizo es vinagre agua destilada y además le añado un poquito de jabón para lo que es el tema de las superficies y para los cristales pues lo dejo tal cual con el vinagre y el agua ya os he mostrado en varios vídeos como hacer la mezcla y nada pues simplemente comienzo por lo que es la pica porque al principio lo que hacía era el espejo pero después se me salpica así que empiezo primero por aquí y lo que hago siempre es que primero le doy una pasada después le doy una segunda pasada y después lo seco y así pues queda brillante así que vamos a ello y y y y y y por último lo que hago ya es el tema del espejo y así queda todo limpio y recogido y ordenado lo que es el tema de la cocina esto si previamente no lo hemos hecho por la noche pues sí que te da más faena pero bueno si lo dejas recogido por la noche que es lo que suelo hacer normalmente pues solo debería pasar lo que es el tema del suelo y tirar basuras en el caso que sea necesario y 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 lo que hago es pasar el aspirador a todo el piso incluido el gimnasio y el balcón que esto no os lo he mostrado porque en la en una hora pues no lo hago todo a fondo y después lo que hago es pregar y 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 hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no dudéis en hacerme los saber en comentarios y sobre todo que pueda servir de ayuda de motivación y de inspiración nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os mando un beso y un abrazo enorme adiós adiós